Música Fortalecer el músculo cardíaco, reducir la presión arterial y aumentar la capacidad pulmonar son algunos de los beneficios que correr o caminar ofrecen para la salud. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud en Chile, la causa de muerte por enfermedades del sistema cardiovascular alcanza el 23% de las defunciones a nivel nacional, siendo una de las principales causas de muerte en el país. Son diversos los factores que influyen en este diagnóstico, pero uno de ellos está estrechamente relacionado con un estilo de vida poco saludable, por eso que correr o caminar se convierte en una herramienta efectiva de prevención. Correr o caminar es un ejercicio aeróbico que tú utilizas los músculos grandes y te oxigenas y ayudas al corazón a bombear más sangre, por así decir, al organismo y eso beneficia a todos y previene muchas enfermedades. Son dos formas simples y sencillas de reducir los efectos negativos de la falta de actividad física en la población. El ejercicio por sí solo es una prevención en las enfermedades coronarias o de las enfermedades no transmisibles que nos aquejan hoy en día a la población, de hecho prácticamente más del 80% de la población en nuestro país es sedentaria y por eso es un llamado un poco a que realicen más actividad física, realicen más ejercicio. Adicional a esto siempre es recomendable, aconsejan expertos, realizar chequeos para descartar problemas. Existen en nuestros servicios sanitarios del país, tanto público o privado, ciertos chequeos preventivos como de exámenes de laboratorio que se pueden hacer, perfil bioquímico, de glicemia, de colesterol, toma de presión arterial. El médico te puede evaluar dependiendo de cómo hayan salido los exámenes, un electrocardiograma y ver qué otros factores asociados. Y para generar conciencia sobre los estilos de vida saludables y cuidar nuestro corazón, en esta fecha en Chile se realizan diversas corridas y eventos deportivos que buscan incentivar la actividad física. Esta es una de ellas, una corrida organizada por el programa de deportes de la Universidad de Talca, que busca dar a conocer la importancia de mantenernos activos y demostrar además que el running no es solo para atletas, sino que está al alcance de todos. Cerca de 500 participantes congregó esta jornada, que atrae a personas de todas las edades. Me encanta hacer actividad física, es una buena motivación. Esto me ha ayudado a desempeñar mejor mi trabajo, a liberarme del estrés, a fortalecer, a tener buena salud, tiene muchos beneficios. Llevo 15 años corriendo aproximadamente y bueno, hacer el deporte para mí lo es todo, por lo que es la salud, psicológica, física y algo lindo, algo lindo de superarse cada día más. Y es que todos lo podemos hacer, la clave, aseguran especialistas, está en adoptar esta actividad como parte de una rutina, comenzar de forma gradual y ajustarla a las capacidades individuales. ¿Quién sabe si participando de un evento similar a este se convierte en el primer paso para romper la barrera del sedentarismo? Música Música